Hoy, concretamente, después de tres años de haber trabajado con este proyecto de nutrición en agroecosistemas de montaña, para mí ha sido una gran oportunidad de poder tener en cuenta nuevas herramientas de medición en todo lo que es el porcentaje de nutrición que pueden consumir nuestros hermanos en las comunidades altoandinas y de qué manera nosotros podemos contribuir a través de este proyecto a mejorarlas. Ha sido una gran satisfacción de que las comunidades puedan haber analizado e introducido, como también revalorado, muchas otras sustancias alimenticias o productos alimenticios que ya habían dejado. Entonces, eso para nosotros fue satisfactorio a través de este proyecto. ¡Gracias!